esa velita, esa velita que os he dicho esta mañana tenía buena pinta, así que ahí está bueno, dice un loco un loco de estos de la vida que salen de vez en cuando, de estos que le gusta agitar el mercado cripto y bueno Elon Musk, dice piensa constantemente cómo podrías hacer mejor las cosas algo tan sencillo, ¿no? de cómo puedo mejorar las cosas que hago, pero que estéis continuamente pegando el vuelto, continuamente, a ver autocrítica y bueno intentéis mejorarlo yo estoy seguro estoy seguro, al menos a mí, no me ha salido que si hacéis una cosa de listas una lista de 10 cosillas, ¿vale? que puedas hacer para mejorar las cosas que estás haciendo ahora al menos en lo que a nosotros nos une ¿vale? en cuanto al trading, en cuanto al hold, en cuanto a la inversión en ninguna de ellas, en ninguna de ellas os va a salir hacerme un curso gratis de YouTube coger muchos vídeos de YouTube de los de... bueno, iba a decir el nombre de un canal no lo voy a decir ¿vale? ¿qué hay que decir con esto? que dejéis de patochadas y os decidís de una puñetera vez porque ya me está preguntando mucha gente oye, ya que has abierto plazas ¿me vas a hacer una rebajita? no, ya hay bastante más que de sobra y más no hay el que quiera peces, que se moje el culo se acabó en fin el mercado está muy interesante el mercado está muy bueno el mercado está bonito y el mercado nos está haciendo pasar unos días de gloria pero ¿qué pasará cuando esos días de gloria terminen? ¿qué pasará cuando el mercado se te dé la vuelta? ¿lo tienes claro? ¿sabes lo que vas a hacer? piénsalo, ¿vale? en fin comenzamos bueno, 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 bueno yo no sé si alguien ve algo raro aquí no lo sé tengo mis dudas ¿vale? yo veo cosas muy raras bueno, la ruptura esta ya la vamos a quitar porque ya se produjo y si veis alguna cosita por aquí por cierto hay una cosa en Bitcoin que mañana en la clase de alumnos si es que se da que creo que sí en principio pero no lo sé tengo que confirmarlo a lo mejor os la digo bueno, mañana os la digo seguro no sé si alguno la habrá visto ya pero en Bitcoin está pasando algo bastante, bastante interesante que nos dice y nos da pistas de lo que se viene bueno, de momento importante ¿vale? es importante mucha gente dice ¡ay, qué de líneas! qué de rayas qué de cosas ya pero es que para entender qué está pasando en el mercado es interesante muchas veces tener más de uno y más de dos y yo tengo más de tres y más de cuatro bueno de momento una zona de resistencia pam, 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 pam la hemos pasado y ha hecho paf ha hecho pullback y vuelve a rebotar señores importante importantísima forma importantísimo comportamiento ¿qué significa esto? que de momento ha hecho un esfuerzo por intentar seguir para poder ir a por la zona de 45.000 estamos en 44.131 estamos apenas a 500 pavetes o menos a ver ¿cuánto fue el máximo? exactamente según esta gráfica claro porque luego habrá un poco de todo 44.400 ¡ah! 44.400 estamos en 44.138 y yo diciendo ¡madre mía! ¡qué barbaridad! en fin bueno ahí lo tenemos ¿vale? muy atentos porque en cualquier momento podemos irnos muy muy arriba y eso pues puede ser muy muy bueno 44.600 no sé por qué me está yendo ah, estaba yo mal en la vela 44.700 justo o el high así que pues nada pues lo dicho sí, estamos a 500 y pico ¿vale? muy bien muy bien el comportamiento está siendo bien las halcones le están siguiendo unas más rezagadas que las otras pero bueno ya sabemos que las rezagadas las oportunidades que no nos tienen ahora nos lo van a dar después y esto es así o sea sobre todo lo que sean proyectos top ¿vale? si me dices pues hablamos con un Matic ¿vale? hablamos en el VIP antes de esta mañana ¿no? pues pegará lo que tenga que pegar ahora una pues no sé si esa moneda va a hacer algo pero Matic probablemente sí tener en cuenta que el mercado está muy revuelto y en cualquier momento se da esa noticia ya han salido noticias de que el día 9 de enero la SEC va a aprobar el ETF de Bitcoin de BlackRock si el día 9 aprueba el de BlackRock evidentemente aprobará otros tantos el importante es el de BlackRock ¿por qué? porque es el que más capital posiblemente vaya a aportar y alguien me ha preguntado oye ¿tú qué crees? que lo de que tengan que vender y comprar el Bitcoin de forma continua es mejor o es peor yo creo que se le va a dar volumen al mercado eso es importante porque tener en cuenta que todo lo que sale del ETF de mercado ¿vale? todo lo que salga es volumen que no se mueve se queda menos volumen en los exchanges con lo cual al final en general se queda menos volumen podemos tener picos en los que haya tan poquito volumen que sea muy manipulable el precio y eso tampoco tampoco creo que sea muy bueno manipulable entre comillas ¿vale? que ya lo ves ya lo ves bueno ya hemos visto en unos vídeos hace bien poco cuánta gente lo maneja cómo lo maneja que no está descentralizado ni de lejos el Bitcoin ¿vale? entonces que con el tiempo va a haber más descentralización en los pequeños probablemente en los grandes vamos a ver vamos a ver cómo lo acumulan ¿vale? porque se criticaba mucho que que las grandes empresas tenoderas de Bitcoin tienen un porcentaje muy pequeñito relativamente ¿no? entonces bueno ya veremos ya veremos a ver cómo va evolucionando eso pero no a mí no me mola a mí no me gusta creo que hay otras Kiptos más descentralizadas que para eso para el amante de la descentralización miran mejor a mí lo que me interesa es el valor y sobre todo sobre todo el precio en fin de momento el movimiento es muy muy bueno de este retroceso en 4 horas ¿vale? muy corto espacio de tiempo podíamos esperar un TP1 que es el que tenemos y un TP2 que ya nos llevaría a la zona de los 45.856 ¿sí? así que bueno pues ahí lo tenéis de momento el TP1 está cumplido si se va al TP2 ya sabemos que rompemos máximos anteriores y rondaremos la zona de los 45.000 y pico casi 46 por la parte superior 46 por la parte inferior 45.8 y medio que bastante bastante es yo con que rompo poquito y toque la línea naranja 45.000 y pico ya me vale pero si lo rompe a la alza oye no le vamos a decir que no nos vamos a enfadar con Bitcoin porque suba eso ni se os ocurra yo creo que todavía tiene que subir más por lo que se está produciendo que mañana insisto en la clase de alumnos y en los alumnos que entran nuevos que entran nuevos pues os lo explicaré os lo explicaré porque creo que es interesante bien dicho esto ¿qué pasa con el resto del mercado? pues bueno el total market 1.6 wow muy bien después de la ruptura de esta línea de tendencia en 4 horas ha ido a la baja y ha recuperado 1.6 a ver cómo cierra en diario qué es lo que nos interesa de este de esta métrica así que bueno de momento bien la dominancia de Bitcoin subiendo sube Bitcoin sube su dominancia sube el mercado ¿qué pasa con las altcoins? pues que han subido con él menos que Bitcoin en cuanto a dominancia ¿vale? en cuanto a cantidad de volumen eso es lógico y USDT 3.5 a la baja USDC 3.67 a la baja más o menos un 0.10 arriba un 0.10 abajo uno del otro siguen de la mano entonces el dinero de esos de esos stablecoins bueno pues está yendo a Bitcoin y a las altcoins por su parte el dólar que esta mañana amenazada con subir más de momento se ha quedado paradito ¿y qué pasa con las altcoins? bueno pues unas muy bien y otras menos bien pero en general bien bueno lo de Unibot esto es que esto lo voy a quitar esto es una castaña TRB 6% Dios mío está cayendo fijaros el pepinazo que se ha metido hoy que se ha ido a 184 pavos 185 185 que ha sido el hike o sea tremendo tremendo muy muy bien esta vela depende de cómo acompaña pensar en un doble techo pues para ir otra vez a la zona de soporte sería muy buena compra yo creo una caída de esa zona de soporte de momento el 6% no es nada y mucho menos en comparación con lo que lleva subido desde el mes de agosto o sea es que es tremendo ¿vale? o sea es tremendo Unibot lo voy a quitar por aquí no por qué nada pues el que la siga bien pero yo a mí no me interesa los cortos de Bitcoin siguen aquí bueno sin poder hacer demasiadas cosas paraditos hasta que revienten evidentemente tarde o temprano reventarán eso está claro Bonka sigue a la baja normal BLC Noodle 388 retrocediendo lleva desde máximos ¿cuánto lleva retrocedido Noodle? ahora mismo un 33% ha estado cayendo hasta un 40% prácticamente es lógico después de la que ha metido al alza pues es normal Storg 365 de momento consolidando toda esta subida que ha tenido tengo ahí el látigo de Indiana Jones por ahí arriba hasta ahí creo que es el objetivo en principio claro no sé si va a llegar ahí o no de momento está cumpliéndolo con el primer pivote que era la ruptura de esta línea de tendencia donde nos llevaba bueno pues al objetivo horizontal al 1,5 que es psicológico y totalmente a tope entonces estamos por aquí por lo mejor el 3% que no vale la pena vamos a la parte positiva que está muy muy guay y tenemos aquí a Beik un 53% bárbaro bárbaro la que está metiendo hoy muy bien otra vez se encuentra con la misma resistencia con la que se encontró anteriormente si esta vez que está un poquito menos desgastado es capaz de ir arriba Stx también un 30% al alza a por el objetivo de momento primer pivote logrado vamos a ver si consigue llegar justo a esa línea verde de 1.77 vale que fue veis aquí se apoyó aquí fue una resistencia se apoyó varias veces en esta zona resistencia resistencia y al infierno con lo cual pasar esta resistencia a la primera a mí se me antoja bastante difícil se me antoja más fácil volver a caer a la zona del 1.28 1.29 y a partir de ahí intentar ir a por esa zona vale a pasarla no a ir a por ella IOTX tremendo también un 29% enhorabuena a los primeros sé que hay bastante gente con IOTX me parece que es fantástico y veis justo estos apoyos que tenemos aquí es donde está parando de momento y yo creo que se va a parar ahí porque ahora lo que debería hacer lo ideal lo perfecto lo genial es desde el punto donde está hasta esta zona marcada en 0.49 0.50 de los 0.63 y los 0.50 consolidar muy muy bien ese movimiento para poder seguir alza porque si no se meterá una bofetada más grande posteriormente pero son altcoins este es el mercado cripto y nos sorprende cada día presearch sigue sorprendiendo ayer cuánto eran los presearch que teníamos cuánto valían 48 pavos hoy valen 55 gratis insisto ha estado valiendo bastante más y cuando la gente me dice llegará otra vez a los 30 no lo sé yo creo que sí pero por lo menos veis esta zona estos máximos quedan aquí estos quedan aquí y estos quedan aquí la zona de 0.11 0.12 que menos con lo cual en vez de 55 valdrán 120 y empieza a ser interesante ¿eh? ay, 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 ay vale venga después de un ciclo ahí guardándolos por hacer búsquedas por hacer lo mismo que haces con Google pues oye ahí está LPT PERP 21.88 bien de momento ya salió de la parte oscura de las altcoins y bueno intenta ir a la alza a por la primera resistencia importante NEAR otro 21% él sí está saliendo de la zona de la resistencia importante ¿vale? la parte oscura ya la pasó y está rompiendo esa resistencia va un poquito más adelantado que PERP que todavía está pues eso a mitad de camino termina 16.38 igual veis tocando ya las puertas de la resistencia importante para tener un hueco fijaros aquí en el próximo la próxima subida de altcoins ¿vale? de las buenas o sea es que aquí hay un hueco para muchas de un 200 y pico de un 100 y pico de un 180 de un 200 o sea ojo porque va a ser muy interesante ese rally ¿vale? Solana 13.70 importante Solana lleva otro camino fijaros que la zona de ruptura era aquí la zona importante que es muchas están todavía aquí y Solana ya lleva es adelantado ese camino de un 220% que esa es esa es su vida que os digo de otras altcoins aquí en Solana tengo muchas más más líneas más de todo porque bueno la he tradeo anteriormente y la he tradeo ahora y la acumulo en 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 temporidades más pequeñas y bueno pues aparecen demasiadas líneas muchas veces pero yo las entiendo yo las comprendo y ellas a mí también ay Dios mío que huecos más bonitos Pantom Police INJ otro 12 y medio por ciento ay Dios mío que le decimos a mi colega cortos o largos madre mía no lo voy a reportar voy a repetir pobrecito bien 40 por 40 40 casi 41 está a puntito de llegar a 40 está ahí tontando con la zona de 43 o sea que está tremendo INJ sigue sin parar en algún momento va a parar nos quepa la menor duda ahora bien si se relaja de una forma horizontal como hizo aquí fijaros en el RSI tremendo muy muy bueno y vuelve a hacer algo parecido ahora es que no le vendría nada mal una caecilla de esas importantes y no le vendría mal a los demás también pero bueno cuanto más suba más arriba parará digo yo HDR AVAX otra que tenemos también por ahí 11,40% está rompiendo la zona de resistencia vamos a ver el cierre es importante el cierre para confirmar esa ruptura de toda esta zona verde que tenemos aquí marcada pues bueno pues ahí está con dos webs rompiendo la lanza tremendo está AVAX otra que no para igual una sobreventa importantísima bueno pues que a ver si se relaja un poco porque madre mía Polis 10,41 hoy al alza bueno pues intentando después de haber hecho la caidinha a estas zonas de apoyo que tenía por aquí antiguamente hizo lo mismo una zona muy parecida empieza a rebotar a ver si es capaz de ir al alza otra vez y bueno pues sobrepasar esa zona interesante en los 0,64 si lo consigue pues fijaros el hueco que hay el hueco que hay entre esa zona y la que está el hueco solamente es un 100% un 106% o sea tremendo bien Bet también la tenemos por ahí enganchada un 972 rompiendo igual la resistencia importante ya está rota el hueco el hueco desde la ruptura bueno de donde estamos ahí tenemos un 65% y bueno el sistema se arriba mejor no lo cuento Alice también 997 muy muy bien Wavest otro 998 muy muy bien también intentando salir de toda esta zona de acumulación que se ha llevado desde que entró ella en noviembre en ella en noviembre del 22 Neo mira Neo se ha portado bastante bien también esto subiendo un poquito más pero bueno igual en la zona de resistencia todas estas resistencias que tiene aquí a ver si es capaz de pasarle y bueno ir al alza sé que hay gente con Neo bueno pues ya os queda menos para el premio Cash que refresca más también lo tenemos ahí un 9,45 al alza desde la zona que teníamos aquí de soporte vino ese apoyo a rebotar bueno pues a ver qué tal hacer ese siguiente rebote importante pasar justo la zona en la que está ahí vamos a vamos a acomodarlo ya que estamos y la ruptura pues bueno la tenemos ahí también más o menos por hacer algo en fin OGN ahora hay Edera Hasgraf que está muy de moda en muchos sitios por ahí he visto que hay gente que le mola mucho a mí también por eso está en cartera también 8,47 al alza y sigue y sigue y sigue vale Sha 8,81 bueno pues intentando eso romper esa zona de resistencia inicial inicial la siguiente la tiene un poquitito más arriba en los 0,0,16 y luego tenemos Naka Nakamoto Games Nakamoto Giramoto bueno a ver si abraza la vela del día anterior y otra vez sigue al alza en su caminito Gala Games 8,20 fijaros la cantidad de subidas que tenemos igual en la zona todavía todavía le queda un poquito para llegar a esta zona importante para Gala Games está en la zona de los 0,48 0,50 una vez que rompa los 0,50 se pone muy muy interesante Gala mientras tanto si está bien para hacer un trade a más largo plazo pero le falta esa fuerza todavía un poquitito el volumen está siendo bueno así que oye fantástico Engine Coin también por aquí Rune que también la tenemos por aquí subimos 8,46 EGL de FIAR RT MC LR Tita otro 7,5% al alza bueno pues toda esta subida ruptura de la línea de tendencia principal acumulación por debajo antes de romper estos máximos esto es súper importante fijaros el RSI como ha ido cayendo poco a poco poco a poco poco a poco vamos a ver si hace boom y cómo es ese boom porque si se va a los 1,6 desde donde estamos ahora qué porcentaje tenemos más o menos un 48% más que más que rico más que rico vale y así sumo y sigue Río otro 6,64 que también la tenemos RE, MMWR APA SLP los SLPs ahí están ahí y SIS SIS me gusta más contra el Bitcoin pero bueno también también va bien y en el momento que rompa la zona de los 0,13 pues podrá ir a buscar ya un poquitito más arriba de esa antigua de ese antiguo golden pocket que había por ahí en los 20 centavos de dólar creo que es muy buena muy buena opción paciencia tiempo al tiempo iremos viendo poco a poco cómo van evolucionando bueno no me enrollo más que ya os he visto muchas salvos había muchas que habéis pedido otras que no pero creo que es interesante ir viendo y pegar un repaso de vez en cuando para ver cómo está la cosita Bitcoin de momento en una hora ha hecho ese apoyo y va bien al alza en cuatro horas vemos que todavía tiene camino vale dentro de la subidita para una sobreventa perdón una sobre de compra importante todavía le queda camino de sobra con lo cual puede llegar perfectamente a la línea de tendencia superior atentos a lo que pase después y en diario todavía tenemos mucho margen subestuvo en la parte superior cayó otra vez en la parte superior esta línea de tendencia que hay aquí es posible que vayamos a tocarla y si vamos a tocarla pues evidentemente donde nos vamos a ir va a ser a la zona del TP3 vale vamos a romper y nos vamos a ir a la zona de 48 a ese pivote antiguo que tenemos ahí súper importante entre los 47.500 y los 48.000 que oye no estaría mal como objetivo y a partir de ahí yo me agarraría bastante bien el cinturón sobre todo porque depende mucho de las fechas en la que eso se cumpla y todavía pueden quedar unos cuantos días y ya quedan pocos en fin chicos chicas no me rollo más lo que digo es invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao 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 Gracias por ver el video.